¿Y qué día es? Martes 17 de mayo de 2016 de nuevo en Valparaíso después de mucho tiempo Plaza Sotomayor La Bahía El viejo y querido ascensor Cordillera que yo solía no usar me daban el dinero pero yo prefería bajarme por la escalera y el dinero lo gastaba en un helado o en un queque de la panadería Bavestrell Estamos en la calle Serrano Que está linda la casa Mucho tiempo que nos ha venido Claudio y Miguelito que se encuentra tan linda la casa Ese corte, ¿le llamamos corte nomás? División Esa división Tú la ves siempre todos los días y la combinación de colores los adornos Bueno, después se perdía además de que nos hacía poco acogedor Inclusive yo aquí voy a hacer hasta aquí por lo menos El comedor El living parece nuevo Y luego Y aquí si te pido bajarlo porque estaba un poquito ahí porque te va a poner una puerta ¿Termino para un poquito? Ya Y lo que viene aquí Y lo recorró Angelita ¿Cómo se llama el trabajo este de... Tapisar y azar? Angelita lo tapizó ¿Verdad? ¿Qué tal? Joder el maestro de San Maul yo no ¿Eso se deja arriba la pasarale que se vaya y llega a una calle? Sí, correcto Allá, ahí está, pues ahí, ahí vi todo Ahí va bonito, chico Llegando al plan Vamos al famoso ascensor Polanco Del Cerro Polanco En Valparaíso, Chile Año 2016 Estamos en el Hollywood La gran picada de mi primo Mi primo Fernando ¿Quieren salsita? No ¿No? ¿Pero no? Cuenta ahí está ¿No? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? Personaje de Puerto Cristano Lucha, lucha por los mayores ¿Qué? Adentro Adentro ¡Пetirle! ¡Alla abajo! ¡Que te reí! ¡Compepeño fue! Con un pepeño En tu casa, Hugo, el señor te va a echar escondido ahora, weón. Cierra la puerta, cierra la puerta. Adelante, Claudio. ¿No sale? Sí, usted primero. Cierra la puerta, Hugo. Tú primero. Cierra la puerta. Estoy violento. ¿Para qué se están violentos, weón? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto?